¡Suscríbete al canal! Sebastián, está más callado ahora. Oh, tranquilo, yo creo que hay que respetar a los carabineros, respetar esta situación y darle la seriedad que merece, nada más que eso. Sí, por supuesto, por eso te estamos preguntando, nos preocupamos, te vimos, vimos el móvil de carabineros, por eso te he venido a preguntar cuál es el problema. No, hay que respetar, hay que respetar la ley, no, es punto. Me da un poquito preocupada, Vivi. No, señor, es que los carabineros y esta situación merecen la responsabilidad pertinente, así que le agradecería que, por favor, no le diéramos más importancia. Ahí va a ser su trabajo y hay que respetarlo. En este momento vemos a la oficial de carabineros, quien está conversando con Viviana. Al parecer le van a pasar un parte. Supuestamente, supuestamente Viviana dobló en una esquina que no, tenía que doblar. Viviana ya está como resignada, parece. Parece que Viviana está resignada, parece que le pasaron un parte o algo. No terminó de muy buena manera el evento a beneficio. En estos momentos ahí vemos el auto de Vivi Rodríguez, acaba de salir de la comisaría. Ahí va, Vivi, ahora va atrás. Va atrás, está manejando otra persona. Estamos exclusivos acá con Vivi. Vivi, terminó mal el evento hoy día. Terminó mal el evento Vivi, va manejando ahí otra persona. Vivi, terminó muy mal el evento, ahí está Sebastián Roca. ¿Qué pasó al final? Una pequeña infracción y la... Bueno, ahí se retira Vivi Rodríguez. Intruso. Ya, muy tarde. Por eso a nuestro periodista le dice Vivi Rodríguez, pero Vivi Flores, efectivamente. Que después de un evento de beneficio, parte con su pareja, con Sebastián Roca, y doblan una esquina que no está autorizada y se topa con carabineros. ¿Pero por qué, por un parte, termina en la comisaría, Michael? Oye, claro, como tú bien lo cuentas, Julita, ella dobla en una esquina que no está permitida, justo hay un control policial, la detienen y en ese momento le dicen, señorita, sus documentos. Hay que aclarar, en primera instancia, que Vivi no tenía nada de alcohol. Ella no bebió alcohol, por lo tanto, estaba muy bien que ella manejara. Y los carabineros le dicen, señorita, sus documentos. Y ahí Vivi dice, chuata, chuata, chuata. Me voy a mandar un Dominic Gallego, porque Vivi Flores no tendría licencia para conducir. Y es por eso que Carabineros la traslada. Y si ustedes se fijan, al final ella no sale conduciendo, es otra persona quien conduce el auto. Porque obviamente no puede conducir, porque Vivi no tendría documentos. Y ese es el motivo de por qué le sacan una infracción, ¿cierto? Y la llevan a esta comisaría. Es que eso es lo que nos parecía curioso, porque decíamos, Vivi no había consumido alcohol, efectivamente. Entonces, ¿por qué se la llevan a la comisaría? Si hay un parte, dobló en una parte donde no se podía, le pasan el parte policial y dejan que continúe su trayecto. Ella tendría que haber seguido, ¿no es cierto?, con el parte que le sirve a modo de licencia, si es que la vuelven a detener. Una pregunta, si no tiene licencia, es decir, no tiene seguro, choca el vehículo, accidente otra persona, ¿y quién responde a nadie? No, si tiene seguro, el seguro de automotriz, independiente de la licencia conducida. ¿Te cubre cuando una persona no tiene licencia? No lo sé, ¿sí? No te cubre cuando está vencida, o bajo la influencia del alcohol o de alguna otra cosa. Cuando no tiene licencia, cualquier persona puede marcar un auto asegurado y te cubre. Perdón, perdón, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Pinto? ¿Por qué? ¿Por qué viniste disfrazado? ¡Qué lindo! ¡Aplausos! Un aplauso para Pinto. Ahora, tú decías un voto interesante, Daniel Pinto, ya que vienes tan elegante. Yo soy el abogado, yo soy el doduque hoy día. Daniel Pinto en versión elegante, en versión gentleman. ¿Nadie de mundo opuesto tiene licencia? Nadie aparece, pero Roca iba atrás, quizás haya medio cufufiado. ¿Ya? Dominique Gallego no tiene licencia, Mariana Marino anda en la maleta de los autos. El coche, cada vez que lo pillamos hasta el aeropuerto, se moviliza en avión. ¿Quién de ese equipo maneja? Ah, tu voz tenía auto, pero como no se lo robaron, no tiene. No, pero ya le recuperó. Nadie maneja en ese programa, absolutamente nadie. Es interesante, fíjate, ese fenómeno, finalmente cuando a alguien le regalan un auto y no maneja. Por ejemplo, a mí, si me regalaron un auto, ¿qué hago? Tampoco tengo licencia, nada. No, pero va a hacer el curso y se hace la gana. No, no, pero eso, me parece interesante igual decir que para salir a la calle hay que tener licencia de conducir. O sea, son las leyes de nuestro país. Yo lo tengo. En cualquier parte del mundo hay que demostrar que uno sabe manejar. Se me perdió. A mí lo que me parece es que esta señora Vivi, finalmente, señorita Vivi, nos ha engañado a todos con su carita, que ella es tan buena porque finalmente sale a manejar sin licencia. Y no solo eso, sino que dobla. No, pero es que si uno sale a manejar sin licencia, uno dobla por la esquina correcta, uno no lo dobla por la otra esquina. Ya, pero es la tarde, la noche es más peor. ¿Cómo tú siempre te equivocáis de esquina? No, yo... Está ahí equivocado de esquina, de... ¿Sabes qué, José? Yo prefiero que Vivi, que no tiene documentos, pero iba sin alcohol, ¿cierto? Y sabe manejar, que maneje ella, en lugar de Sebastián Roca, que muy correctamente lo veíamos en la parte trasera del auto, que por lo que se reportió nuestro periodista en terreno, él sí había tomado algunos tragos. Entonces, mejor que él no maneje, como lo hicieron en esta ocasión, y Vivi, bueno, que sabía manejar, no pensó que le iban a parar los carabineros. ¿Pero cuál es el ejemplo, guaguito? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Crees que no hay ejemplo acá? A esa hora tienen que estar durmiendo. ¿Ese es el ejemplo? No, yo de acá durmiendo. No, 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 no. Hay información que concuerda con lo que tú decías, que efectivamente si yo hubiera tenido un accidente, al no tener licencia, el seguro no hubiera pagado. No, obviamente que no. Esa es la responsabilidad. Como lo vemos que son jovencitos y es divertido. Pero es que Martín, que andaba así la licencia. ¿Pero sabemos eso? ¿Te consta? Pero al no tener la licencia, el seguro que se aprovecha cualquier cosa para no pagarle al otro siempre dice, No tenía licencia, entonces no la hemos guardado.